¿Algún santero, maestro? Sí ¿De santería, verdad? ¡Se movió! ¡Se movió, se movió! ¡Se movió! ¡Se movió, se movió! Cumplo el reto totalmente solo en la cueva del diablo aquí en Catemaco, Veracruz ¡Hey, hey amigos! Nuevo video para todos ustedes Pues ya ustedes lo están viendo en el título ¿En qué lugar estoy? Pues estoy en la cueva más famosa de México La cueva del diablo en Catemaco, Veracruz Pues aquí estoy en la antesala de este lugar Muy emblemático Amigos, y no vengo solo Vengo con el mejor brujo mayor de Catemaco, Jaguar Negro ¿Cómo está Jaguar Negro? Bienvenido Hola, hola payaso, muy buenas noches Buenas noches, maestro Buenas noches, Ernesto Buenas noches, maestro Te traje a este lugar porque así lo pediste Y me comprometiste con el público Te traigo a este lugar enigmático Estamos en la antesala Donde se pide el permiso para poder entrar a ver al hombre Al hombre de las tinieblas Así es ¿Qué es eso? Quiero pedirles Por favor, respeto ante él Temor no le tengo Temor le tengo al de arriba ¿Sí? Somos mortales Yo ahorita aquí Los voy a proteger Saludos, Munra Ustedes dos Van a estar aquí Pues, Munra, bienvenido Los voy a proteger Porque no sabemos ¿Qué nos depara el destino? Es un lugar enigmático Cargado de energías Espíritus negros Se va a escuchar de todo Te van a chiflar Te van a tocar No sé Puede pasar muchísimas cosas Yo los protejo a ustedes Y Señor Ernesto También ¿Sí? Él va con otra protección Ustedes Son los que van a entrar a la cueva Donde está El diablo Ahí ustedes Yo les voy a hacer la limpia aquí Para que no agarren nada No se lleven nada Todos los trabajos que hay ahí Ahí dejen No se metan con nada No destruyo en esta noche No destruyo nada Porque son negros Los espíritus negros Están aquí Ustedes cálmense Cálmense Por favor Ya empiezan los movimientos Pero yo los voy a proteger aquí Adelante, por favor Los dos Y de espalda, por favor Algo que tengas que decir ¿Qué decir, Munra? En este lugar Pues vamos a darle para Un lugar bastante Ya empiezas a sentir bastante miedo Empiezas a escuchar cosas Y pues bueno Que nos proteja el maestro Porque Quien sabe que pueda pasar Ok Pues vamos a A ver ¿Me pongo maestro? De espalda a los dos De espalda ¿Qué fue eso? Señor En esta hora Y en este momento En la oscuridad de la noche Yo te pido permiso Para proteger a estos personajes Y también al que está en la cámara No, Señor Te doy gracias, Padre Porque me das un día más de vida Porque me das Trabajo suficiente Donde no padece la luz Señor Somos pecadores Y muchos 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 Buscamos Cosas De los sobrenaturales Gracias, Padre Protégalos Cuídalos Cuídalos siempre Por el camino del bien Y no del mal Que si les das En abundancia Que repartan Muchos necesitan Amen justicia Oh Dios Y defienden mi causa Del hombre sin piedad De la gente tramposa Y depravada Líbrame tu, Señor Y yo les ayude De mi refugio Porque me estampan ¿Por qué tengo que andar Tan afligido Majo la presión del enemigo? Envíame tu luz Y tu verdad Que ellos sean mi guía Y a tu santa morada Me conduzcan Al lugar donde habita Que así sea Y que así sea Qitamalgón, Chimil, Chimal, Cahuateco Mugullos, Hacer Asofer, Diana, Móvil En esta hora Y en este momento Ahorita escuché como Que hicieron mi nombre Algo así Un golpe Acá atrás De nosotros De un lado Muchísimas cosas Aquí Aquí ¿Quieres algo? Sí Ahí vi Digo por acá atrás Sí, 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 sí Tranquilo Tranquilo Ahí pasó Ahí pasó Ernesto ¿Ey, ey, ey? ¿Escuchó? Sí Desde hace rato Estoy viendo ¿Va que sí? Sí ¿Tienen miedo? ¿Temor? No 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 Adelante, maestro No tenemos miedo ¿Qué fue ese grito? ¿Sería un animal? No Atrás de ti, Ernesto Atrás de ti ¿Qué hay que atras de ti? No hay nadie, güey No hay nadie ¿Qué puedo hacer? Porque No Estoy 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es eso, payaso? ¿Escuchó un tromido? Sí, y vi algo de blanco por ahí. Sí, se están escuchando muchos ruidos. ¿En la cueva? ¿En la cueva? Ah, sí. ¿Se duñaron? ¿Arriba? Se escucha. Están limpiando. Están limpiando el maestro. Ahí me está protegiendo. En la rodilla, más en la rodilla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está por allá? De todo lo que tomen, que todo nos dejen. Entes espirituales, maluches. Animales, padre. Lo que vean, no lo toquen. Ey. Animales, padre. Vamos a elder. Y ya está. Vuelve tu lugar. Atau está la cámara. Bien. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye. No te muevas. ¿Qué fue eso? ¿Un animal? No, no, no. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué fue eso, maestro? No te muevas. No te muevas. ¿Sigue? Sí, hay muchos remolinos. Arriba, arriba la cueva. Esto no es fuego, es un ritual, amigo. ¿Podemos salir? Ok. Amigos, vamos a dar inicio el sendero para llegar a la cueva. Los lamentos. Los lamentos. Golpes también. ¿Por qué? Acá es el lugar más fuerte. No, no, no. ¿Animales? ¿Otra? No, no. ¿Animales? No, no, no. No quiere que lleguen. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Sí. ¿Va esto? ¿Ya has visto? ¿Listo? Jueva, no es para curiosos, no juegues, dice. ¿Ya viste qué dice? Sí. Sí, ya lo leí. para curiosos no juegues cueva no es para curiosos no juegues y vean las veladoras del diablo del diablo que fue eso venimos a visitarte ay como le quedo mi camino a estar un rato contigo no nos hagas ni un daño no vengamos a hacer ni una maldad ay padre que feo se escucho así como rugiendo un animal como un rugido si acaso escucho un golpecito golpecito paso vamos a ir tu busca ay cuidado ya voy ya voy chiflaro está chiflando si hola amigos estamos aquí en la entrada de la cueva hola hey adiós adiós hay alguien adentro se escuchó clarito una voz y como que así como que cayeron veladoras o algo así tranquilos tranquilos porque aquí no se juega tomen aire yo los protegí allá abajo pero también no se lleven nada lo que vean lo que escuchen es cuestión de decirles yo simplemente le pido a ustedes respeto a este niño respeto miedo no le queremos no es miedo no es miedo no es miedo para nada ok señor tú que evitas en la oscuridad que vengo a pedir permiso nada más para que entremos en estos aposentos para que vean que cumplimos lo dicho en un reto a mi me comprometieron pero que vengo a pagar el compromiso el compromiso que me hicieron tú sabes que no te puedo fallar ni a ti ni a todo ente explico aquí estoy ven y sígueme porque voy hacia ti te conozco de nuevo de nuevo de nuevo guapa ah ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me tiré los ojos. ¿Eh? Me tiré los ojos. Te cayó líquido. Te pido perdón. ¿Quieres seguir? ¿Quieres seguir el resto de hogar en la cámara? Sí, sí, sí. No traen agua. No, no. No. ¡Uy! ¿Qué es eso? Padre de Dios. Hay luz ahí adentro. ¿Están las veladoras, no? Hay veladoras. Son veladoras. Perdón Ernesto. ¿Vienes cansado? Si no, para agarrar la cámara. ¿Eh? Sécate los ojos. Si podemos ir nomás con una sola rampa mejor. Ok. Con esos dos. Mira, mira, mira. La veladora. Hay animales. ¿Qué dice Ramón? Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Lo viste? Sí, ocurrió algo. Sí, 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 sí. ¿No sería algo? Miró algo muy chiquito. Sí, algo pequeño. Sí, lo agarré. ¿Sí lo agarraste? Sí. Sí, lo vi, corrió algo. Se corrió algo. Lo dije. Puede haber muchas cosas. Pues amigos, vean. Pues amigos, el diablo. La santa muerte. No manches, me quedé súper impresionado. ¿Qué era eso que corrió para allá? Ese que salió corriendo de ahí. Me están golpeando. Me están golpeando. Me están golpeando. Hola. Hey. ¿Es usted, señor? ¿Es usted, señor? ¡Argo! Hey. ¿Por qué nos corres? Nos están corriendo. ¡Ey! 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 Me retiramos. Porque yo clarito escuché que dijeron... No son... No son bienvenidos. No somos bienvenidos. Y miran los monciélagos. Ustedes se me están poniendo, eh. Pues ustedes quisieron venir a este lugar. Aquí están. Yo los traje. Yo los encaminé. Y ustedes... son los que decidí. Mira. Cuántos trabajos hay ahí. Cuántos? ¿Cuántos? Vean amigos, quiero llegar maestro allá, a donde está, ahí quiero llegar, por favor, no te queremos, no vamos a hacer nada, ni un daño, déjanos llegar a ti, ¿Me das permiso de llegar a tu aposento? No te vengo a pedir nada a cambio, simplemente vengo, no te voy a dar nada tampoco, simplemente a estos personajes quieren llegar nada más a tu aposento, de ahí no tomamos nada, no nos llevamos nada. Con tu permiso, sin tu permiso, vamos a llegar a tu aposento. Cuidado con los aposentos. Esta brujería, pero con todo respeto, mira el personaje que tienen allá atrás, atrás de él. ¿Cuál maestro? No lo veo, atrás de él. ¿La foto maestro? Sí. ¿Quién es? Ah, allá atrás, hay una foto. ¿Dónde vas? Acá nomás para ver la foto. Yo o voy a necesitar la foto. ¿Noumble? Aquí hay un volumen. 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 con él fotos más fotos mucha brujería bastante lo quieren alejar mi modo papá que te puedo yo pedir si no necesitas ayuda que es eso como un negocio lo están arruinando era lo que querían ver así es maestro aquí están pues aquí estamos ustedes ustedes deciden lo que quieran hacer o decirle pues vean maestro lo puedo tocar yo o no no pues vean amigos no pues es peligroso fotos veladoras veladoras de todo tipo del diablo bastante brujería y estamos en la primera y estamos en la primera amigos de San cueva algún santero maestro de santería ¿verdad? se movió 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 creo que sí yo lo agarré yo también payaso si lo agarramos no me llevo nada se enojó fue cuando el maestro tocó eso se enojó fue cuando el maestro tocó eso estará enojado maestro porque se movió estamos en su lugar si tocas algo no quiso que llegáramos aquí pero la terquedad de ustedes eso que llegáramos aquí todo se molestó y aquí estamos señor está molesto porque estamos aquí yo lo vi que se movió yo veo que se mueve se está moviendo yo veo que se mueve nosotros estamos haciendo uno un daño solo oye amigos se puede enojar más si lo agarraste cuando se movió si es todo es todo pues vamos a salir mira 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 nos vamos no te preocupes nada trajimos nada nos llevamos y aquí no ha pasado nada le venimos a molestar pero pues aquí estamos y no queremos nada vamos a salir yo quiero ay Dios mío vámonos vámonos cuando vinimos no estaba en esto no nada estás normal no no oye 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 no no ay 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 perfecto como corre algo para afuera amigos super interesante pues ya casi o ya son las 3 de la mañana esto fue un reto que hicimos en una transmisión en vivo en face están super molestos porque estamos aquí con todo el respeto queremos hacer hicimos este video por el reto pero no vinimos solos veremos super protegidos por el maestro jaguar negro pues maestro Munra que te pareció payaso mira escalofriante subir a esta cueva de día es una cosa y es bastante fuerte subirla de noche mi respeto yo no la había visto de noche payaso yo tampoco puro de día si no me equivoco pocos han sido los exploradores que han subido aquí de noche es un riesgo payaso el camino y es un riesgo estar aquí mira espero que vean como traemos la piel chinita es impresionante pues bueno gracias al maestro jaguar que nos acompañó porque solos payaso solos no creo que podamos llegar hasta acá no hubiéramos llegado ok jaguar negro sé que usted viene de día y de noche a este lugar que le puedo decir de mi experiencia simplemente las personas que me buscan son las que llegan aquí y con ustedes son las segundas los demás brujos no entran con gente como ustedes se regresan a medio camino muchos me están viendo no me interesa pero ustedes son las segundas personas que hacen el youtube en la noche aquí adentro no hay más ustedes son las segundas personas que entran aquí conmigo con los demás se regresan de la antesala si yo les doy gracias a ustedes porque me invitaron a venir aquí gracias maestro gracias maestro pero como ustedes dicen de día y de noche yo puedo entrar aquí solo yo no traigo gente que me apoye si porque porque son ritos muy diferentes si vengo solo vengo a velar vengo a hacer todas las cosas pero aquí solo que les puedo decir a ustedes ya tuvieron experiencia y modos sigan disfrutando de sus videos yo pensé que le iban a pedir algo ustedes a él no respeto nada más mi respeto es mi respeto maestro ok super respeto para yo también le guardo respeto a este lugar yo temor le tengo al de arriba al de aquí nada ok le tengo temor a Dios lo demás no me interesa porque porque yo no quiero estar ni con él ni en el infierno y quiero estar a un nivel ok yo le doy gracias a ustedes otra vez por invitarme a su canal y si quieren buscarme busquen a Jaguar Negro Brujo Mayor de Catemaco y ahí aparecen en las redes sociales en Youtube y en Facebook aquí voy a buscar su red Brujo Mayor de Catemaco Jaguar Negro y el número de teléfono 294 170 73 74 no hay más yo soy el original así es maestro ok pues aquí voy a dejar sus redes sociales pues también de mi compa Munra Blot aquí voy a dejar sus redes sociales atrás de cámara zona para armar Veracruz también voy a dejar sus redes sociales pues amigos voy a hacer segundo reto hice este fue reto en transmisión en vivo lo voy a hacer si llegamos en un mes este video a 100 mil me gusta este video 100 mil reacciones vengo a quedarme toda la noche totalmente solo ¿te seguro? en esta cueva del diablo seguro compa en un mes en un mes 100 mil me gusta 100 mil reacciones me gusta manitas arriba manitas arriba en un mes si tienes 100 mil me gusta cumplo el reto totalmente solo en la cueva del diablo aquí en Catemaco Veracruz cámara 360 para que vean que realmente voy a cumplir el reto totalmente solo pues hay que darle ahorita hay que darle compartir este video hay que compartirlo con sus amigos con sus amistades para que llegue a 100 mil me gusta en un mes escucho un grito pues amigos hay que darle pues amigos si te gusto este video darle me gusta suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video porque muchísima gente me estaba pidiendo la cueva de noche por lo prometido deuda aquí estoy y aquí en la caja de los comentarios deja un comentario a que lugar te gustaría que fuera a visitar por la república mexicana pues amigos nos vemos en el próximo video en el próximo video